Colombia fue solidaria totalmente con el siniestro, como es técnicamente que se dice, a una situación de emergencia como esta. La Marina Colombiana dispuso un avión con dos tripulaciones totalmente entrenadas a órdenes de ellos con capacidades de busca y rescate para apoyar las labores. El día, cuando estaba pasando la emergencia, estábamos precisamente con el almirante Polito Esrur, que es el compagante de la Marina Argentina, estábamos reunidos en Uruguay. Este caso todavía no había sido divulgado, digámoslo así, estaban todavía evaluando la emergencia. Pero el punto de fondo es la extraordinaria importancia que ha significado para los marinos argentinos, para los marinos del mundo, la solidaridad. De todos los que somos hombres de mar, de todos los que entendemos lo que es una emergencia bajo el agua, y de todos los que esperamos que el destino final de ellos, que si están todavía, aunque entiendo ya ha habido una información del Ministerio de Defensa argentino, que ya dan por prácticamente imposible la encuentro de heridas humanas, pero esperamos que ellos hayan dado la lucha como lo hacen los marinos del mundo hasta el final. Siguen tareas de búsqueda, siguen tareas de rescate, la tecnología hoy día permite encontrar, y esperamos que así sea, en función de la profundidad y de la capacidad tecnológica de los grandes países del mundo, que han dispuesto equipos en contra del submarino, y esperamos que se llegue en algún momento, y ojalá muy rápido, a definir y establecer qué fue lo que ocurrió, y que sirva de experiencia, que sirva de lecciones aprendidas para el mundo entero. Pero por encima de todo, nuestra solidaridad, nuestro afecto, la certeza de saber que significa una emergencia en el mar, y un llamado para todos los colombianos y para todos los argentinos, para toda la gente que normalmente no está familiarizada con el mar. Recordemos que el mar es el destino, el pasado, el presente y el futuro de prácticamente todas las naciones del planeta. Muchas gracias, Almirante, por su participación en esta emisión informativa de TNN Colombia. Gracias, Almirante.